Yo aquí mismo, porque si yo pienso que mi felicidad está en este hombre, y después estoy en una relación, ya no me sirve, me busco otro, pero como ese no tenía tanto, no, ahora voy a apuntar más alto, más grande mi vibración, porque la felicidad la debo construir yo para mí, mi felicidad mía es mía, como va a estar en otra persona, es que el sentido como usted lo dice, mi felicidad como la va a tener ella, o Paula, o Rubén, mi felicidad como va a tener mi hijo, me va a dar satisfacciones, pero mi estado de felicidad, la conciencia que despierta es mía, es mi responsabilidad, yo debo despertar, yo debo acceder a ese estado de conciencia, y ser totalmente feliz yo, cuando yo lo sea, mi alineación y mi vibración va a atraer a alguien igual a mí, igual al estado, a la frecuencia que yo estoy emitiendo ahora, voy a atraer, no voy a atraer de aquí abajo, no, atraigo igual, y si estoy mirando acá abajo, atraigo igual, el error más grande de las mujeres, porque estoy trabajando mucho yo con la energía femenina ahora, y el error, todo lo que he visto en este tiempo, es de que las mujeres entregamos totalmente nuestro poder femenino a una relación, el hombre a los negocios y el trabajo, nosotros a una relación, está dando tu poder a una persona quizá más imperfecta que tú misma, estoy poniendo mi vida en sus manos, yo soy el Hacedor de la de mi abundancia, de mi felicidad, y de lo que yo pienso que puede ser mi destino, porque mi destino, yo esta noche lo estoy creando ahora, si yo, si tú no hubieras venido hoy aquí, hubiera estado haciendo otra cosa esta noche cuando llegué a tu casa, el que es tu futuro de aquí a la noche, voy a hacer el mismo que estar aquí, tú decides, y si tienes la capacidad de decidir dónde vas a estar hoy, a esta hora, por qué no decidir sobre tu felicidad, y sobre tu abundancia, si yo estoy feliz, todo me llega, si estoy triste, no me llega nada más que triste, estoy feliz, pero no, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, tenemos que despertar la conciencia la conciencia se despierta vamos a hacer un ejercicio ahora en este segundo punto la conciencia despierta y se manifiesta no es visualizar pensar a ver como me va a poner esto, no, es que esto ahora regresiones, terapias como que están de moda, habido de codificación constelación familiar se lo sabe todo si solo tiene que despertar la conciencia despierta la conciencia todo salió para acceder al despertar de la conciencia lo principal es la intensidad ser íntegro ser auténtico contigo no se necesita agregar a nadie a nadie la integridad y la autenticidad debe ser con nosotros para nosotros cuando estamos totalmente alineados yo irradio y atraigo a mí lo igual a mí conecto con la conciencia universal despierta mi conciencia y se manifiesta desde un estado de abundancia y de freno cuando uno de los factores que más nos impiden acceder a este estado es lo que comúnmente se le llama el karma y tenemos miedo yo en otra vida fui tu hermana y fui mala contigo te piste tu marido ahora me está en la otra vez funda y ahora ella me va a hacer amigo todo eso es malo no existe y a nivel de economía nosotros nos auto justificamos y decimos no es que yo no puedo acceder a la abundancia es que no no sale trabajo estoy ahí en mi papel de víctima y todo me sale muy mal también que tengo mucho cargo de tenismo y excusas ¿para qué? ¿qué le importa a los demás? no me estoy engañando yo a mí misma estoy faltando la eternidad conmigo y estoy dejando de ser auténtico conmigo misma no hay karma es un patrón de pensamiento ¿ustedes creen que esta familia Rothschild otra agacha ¿quiere karma con el dinero? y los Rothschild que manejan la economía del mundo y causan terremotos desastres financieros aquí arruinan países arruinan gobiernos pero siguen nadando el dinero donde está el karma porque no tienen ese patrón de pensamiento de culpabilidad si yo no tengo ese pensamiento de culpabilidad no hay karma es un patrón de pensamiento si yo soy cajera de este restaurante y agarro y en un descuido me llevo el bote todo para mí pero después digo ay pero estaba necesitando por eso robé pero mi pobre compañera también necesitaba bueno pero yo necesitaba más que él y robé aunque sea 20 euros o 200 euros o 2000 que es un robo y estoy con eso acá en mi mente y me dan fuerte que dice porque dice esto no 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 y no es un chico creo que yo necesitaba en ese momento eso es karma porque estoy sintiéndome culpable y estoy creando un patrón de pensamiento que me hace sentir culpable y ese patrón de pensamiento me va a hacer perder dinero y voy a decir ah me cobró el campo el cosmos no tiene una filmadora como un paura no está filmando lo que hace cada minuto cada segundo para registrar en un archivo y pasarte la son patrones de pensamiento yo misma creo eso para mí es lo que tenemos en el subconsciente por padres hereditarios que tenemos ahí y no los podemos desbloquear desde que llegamos y empezamos nuestra charla está saltando aquí salta aquí salta ahí entonces quiere decir que ese es el tema en que vivimos que le damos nosotros todo lo que me ha pasado en el pasado estaba de mis abuelas mi mamita la abuela la abuela están grabados esos patrón también están grabados en nuestras células en nuestras vidas y asegurarnos y actúan así que nosotros podamos dar cuenta o identificar también a eso de nuevo en nuestras vidas Gracias.